¡Suscríbete! 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 Estamos con Nana y con Paco. ¡Buenas tardes! Bueno, primero, enhorabuena por hacer este tipo de de eventos dentro de Molina de Segura. Ana, primero tú, cuéntanos qué significa el carnaval y por qué hacéis esto. Bueno, yo lo hago por darle alegría al barrio y porque los niños también disfruten un poco, que vean que no es solo un aburrido barrio o cualquier cosa, sino que participen, que se lo pasen bien y luego el pasar por las calles y que todo el mundo te aplauda, eso para mí es una alegría, que digas, ole, que hay juventud todavía, que esto no se queda como gente mayor, que hay juventud y todo eso. Bueno, y que el barrio de San Roque esté vivo dentro de Molina. Hombre, por supuesto, y que esté vivo y que se note, que hay muchos barrios aquí, pero el de San Roque, que estamos a la entrada, que se note, que somos los primeros, como digo yo. Muy bien. Bueno, ¿y cuántas personas pueden estar viviendo en el barrio de San Roque? Datos de noviembre del año pasado, no llega a 3.100 personas, con una población bastante mayor. Entonces, todo este tipo de actividades las buscamos para dinamizar el barrio, salir, participar y, bueno, conocer a nuestros vecinos. Bueno, también da gusto ver que aún hay personas que altruistamente luchan, por este de una manera, porque un barrio esté vivo. Sí, bueno, eso hay que agradecérselo a todos los vecinos que han participado en la comparsa, los que han participado en montar la carpa, en la mesa que hay en la asociación y más cosas que no se ven, pero bueno, que hay más gente trabajando en la asociación de esa forma altruista, que es la que hace que sea posible este tipo de eventos. Bueno, pues ya sabéis que os esperamos. Esperamos en San Roque. ¡Viva la barrio San Roque! ¡Viva la barrio San Roque! ¡Viva la barrio San Roque! Y déjenme decirle una cosa. ¡Qué bonito se ve el planeta desde aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Viva la barrio San Roque! ¡Viva la barrio San Roque!